El majestuoso río Paraná. Bienvenidos a este emocionante viaje a lo largo del río Paraná, uno de los ríos más imponentes y cautivadores de Sudamérica. Acompáñenos mientras exploramos su historia, su biodiversidad y la relación vital que tiene con las comunidades que lo rodean. El río Paraná nace de la unión de varios afluentes en la región central de América del Sur. A lo largo de sus 4.000 kilómetros, desde su nacimiento en el río Grande, atraviesa Brasil, Paraguay y Argentina. Es el segundo río más largo de América del Sur, después del Amazonas. Su caudaloso flujo de agua y su impresionante longitud hacen del Paraná un verdadero gigante de la naturaleza. Las aguas del Paraná albergan una rica variedad de vida. Sus riberas están cubiertas por densos bosques y selvas, hogar de numerosas especies de aves, como el tucán y el colibrí. Además, sus profundidades albergan una gran diversidad de peces, como el surubí y el dorado, que atraen a pescadores de todo el mundo. El río Paraná ha sido durante siglos un elemento vital para las comunidades que viven en sus orillas. Pueblos y ciudades han surgido en torno a sus aguas, dependiendo de ellas para el transporte, el comercio y la pesca. Uno de los hitos más impresionantes a lo largo del río Paraná es la central hidroeléctrica de Itaipú. Ubicada en la frontera entre Brasil y Paraguay, esta imponente obra de ingeniería ha dejado su marca en la región. La represa de Itaipú es la segunda más grande del mundo. Sus enormes turbinas aprovechan el caudal del río Paraná para generar energía limpia y renovable. La central hidroeléctrica de Itaipú se encuentra operativa desde el año 1984, siendo la mayor productora de energía del planeta, capaz de abastecer a millones de hogares en Brasil y Paraguay. Además de su capacidad para generar electricidad, la represa de Itaipú también contribuye a regular el flujo del río, evitando inundaciones y proporcionando agua para riego. A pesar de su grandeza, el río Paraná enfrenta numerosos desafíos en la actualidad. La deforestación y la contaminación amenazan su equilibrio ecológico, poniendo en peligro la vida silvestre y las comunidades que dependen de él. Sin embargo, a lo largo de sus riberas, encontramos valientes esfuerzos de conservación y restauración que buscan proteger este tesoro natural para las generaciones futuras. El río Paraná nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar nuestro entorno natural. Hagamos un llamado a la acción para proteger y valorar este tesoro natural que es el río Paraná. El río Paraná nos ha mostrado su grandiosidad, su biodiversidad y su importancia para las comunidades que lo rodean. Es nuestro deber protegerlo y preservarlo, para que continúe siendo un legado invaluable para las generaciones venideras.